Bueno, que no sé que estamos un día más para acabar la función, venga, yo creo que ya el final está cerquita, así que... Vamos a ver el temario, ¿no? A ver lo que nos queda por aquí, al momento seguimos pillando pies y sillas que nunca se sabe ¿Esto se abre? No se abre ¿Y por qué me han hecho venir aquí si no se abre, tú? Ah, porque tiene una puerta por el otro lado Vale, pues entonces... De repente, porque sí, ¿no? Vale, no me lo van a poner fácil, gente, no me lo van a poner fácil Quieto A ver, sois muchos, ¿no? Venga, pues vamos Vamos danzando, gente Que sois muchos ¡Oh! ¡Músico! ¿Por qué? Sin energía ¡Buah! ¡Dale! ¡Todos a suelo! Enorme, me encanta Vamos a tope, gente ¡Hoy vamos a tope! ¡Buah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía, tú chaval! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Este multicote yo... O sea, este musicote yo ludeando aquí como un... ¡Oh! Déjame... Déjame este... ¡Música hasta el final! ¡Le reventamos a todos! Uli, uli Vale, bajamos Llévatelo todo, llévatelo todo Eso es Dejes a nadie con vida, llévatelo todo Aquí vienen más ¡Que comience la fusión! Mueren de una, ¿no? Sí, menos Amigos Amigos, sabía yo, ¿eh? Que tiene que bajar aquí ¿Qué hace? ¡Eh! Amigos, tienes que disparar, ¿no? Vamos a tope, ¡eh! ¡Vamos a tope, gente! Vale, hay que... Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Que si no, no paran de salir Vale, 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 vale Ahí hay, en la pared hay algo No, ahí hay en esa ¡Quieto, quieto, quieto! Ah, que me has pegado tú desde ahí, ¿en serio? Pero bueno Vale, bajo de energía Pero bueno Pero quieres dejar de darme desde ahí, por favor Mira, se acabó Tengo de bajar Resulta de ese entrese mucho este El punto débil está en la espalda Pero claro, a ver quién le da la espalda, ¿sabes? Ya está ¡Gracias! ¿Ojo? Dura como la piedra Vale Si me hubiese dejado activar esto antes Venga, vamos junto al musicote Vamos junto al musicote, gente Diagrama desbloqueado Filo arrojadizo Uy Uy, que se viene mejor a tú Uy, que se viene mejor a tú Uy, que se viene mejor a Vale, se empuja, pero no Vale ¿En serio? ¿En serio? ¿Quieres bajar, por favor? Gracias Se me ha subido ella haciendo un parkour Pero loco, loco Vale Venga Ok Eh He escuchado ruidos gordos por ahí, eh Ahí Que no cojan cuerpo, gente Que luego nos la lían Bueno Bueno, pues hemos limpiado Lo de abajo Para que no Suban Suban Y suban Y suban En el video A ver Vale Por aquí Oh, me gusta que se ponga este musicote ¿Qué? Pero no tenga copyright Como tenga copyright Vamos a flipar de verdad Vale, 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 vale Antes de que suelte bichos Vale, ahora tenemos más Aquí, bueno, esto ya le pego aquí ¡Ole! 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 Vale, hay cosas aquí dentro Aquí está la puerta Que viene el diablo, ¿no? Venga, rápido ¡Wow! No será lo mismo de antes, ¿no? Vamos Este ya es más complicado, gente No será las luces estas de arriba No, porque hay que apretar cuatro O cinco Y por aquí No te lo especifica nada Vale, de momento Vamos por aquí A ver Vamos a poner esto así Buenísima ¡Buenísima! Buenísima 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 ¿Pero qué? ¡Fuera de aquí! ¡Estúpida muñeca! ¡No quiero que me ventas ese veneno! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué venías por la espalda? ¡Madre mía! ¿Cómo podamos, eh? La podadora nos llama Un segundito Vamos a abrir esto Buena, buena, buena ¿Cómo calculamos? ¿Cómo calculamos, eh? Concentración máxima Ahora abre puerta Y con esto ya Podremos pasar de un lado A otro más fácil, ¿no? Sí, efectivamente Está en la puerta de antes Vale, a ver Vamos a subir arriba Se escucha algo fresco, ¿eh? Pues por abajo Ya lo tengo claro Una pa' ti, una pa' ti Una pa' ti, una pa' él Vale, repartiendo juego Repartiendo juego, señores Vale, 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 vale Vale, 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 vale Llévatelo todo Llévatelo todo No dejes nada ¿Qué haces? ¿Te has tirado abajo? Si te cazo Te reviento Vale, y esto es por lo de que Vale, pues es que Para allá Y entiendo que hacia abajo Espera, que me voy por ti ¿Dónde estás? ¿Dónde se ha pirado? ¿Hola? Pues para abajo Venga Buah Se escucha el bicho De laverno, tú Vale Pues por aquí no es Entre tú y yo Se me ha durado tres, eh Entre tú y yo Por ahí no es Pero es para abajo ¿Tengo que pillar el ascensor? Eso no sabemos abrirlo El número siete Si yo me voy por aquí Nada, vamos a tener que pillar Oh, no Vale, vale, vale ¡Ojo! Robotitos Me encanta ¡No! Si ahí no me da De una Le mata de una Vale Vale, ¿no? Pues ya hemos limpiado, ¿no? ¿Tú que has sentido? Ah, vale Pues ya estaría Oh, me gusta Ustedes, esto es La telequinesis esta Escúchame Está rotísima Esto de poder reventarle Como si nada Rotísima Eh, camarada mayor Basándote en tu experiencia personal y profesional ¿Crees que nuestros robots civiles en modo de combate Podrán completar el proyecto Corazón Atómico? Sí, no tendrán ningún problema Si hay un buen montón de robots en todas las bases militares Cuarteles generales y lugares de lanzamiento Y nadie espera que ataquen Pillarán al ejército yanqui por sorpresa Igual que sorprendieron aquí a nuestros soldados Vale Qué pena El mundo se acaba de recuperar de una guerra Y ahora habrá otra No es tan malo si me piensas ¿Qué quieres decir? Estoy pegando en el punto de mi perro Muérete Gracias Quieren conquistar Estados Unidos e incluso el mundo El enemigo no será la gente normal Pero en las operaciones militares mueren civiles Eso ya lo sabes Si los robots están programados para no matar civiles No atacarán a los civiles Eres un robot, Charles Deberías saberlo ¿Soy un robot? En cierto sentido tienes razón Un guante robótico ¿Qué? ¿Los guantes poliméricos no aceptarán órdenes de colectivo? Depende del guante Algunos sí y otros solo obedecerán a sus portadores Pero estoy divagando Los robots civiles recibirán la orden de activar el modo de combate de colectivo Y quien establezca las directivas de colectivo Bien podría ordenar que maten a todo el mundo Civiles incluidos ¿Para qué iban a matar civiles? Son trabajadores normales, granjeros, científicos ¡Joder! ¿Para eso quieren los anillos? ¿Para qué? Cualquiera puede quitarse el dispositivo, pensamiento y desconectarse de colectivo Pero un robot no, ¿verdad? Eso quiere decir que tu propio robot podría meterte a rastras en colectivo si se lo ordenan Quieren los anillos para sus robots Para que solo obedezcan a su amo ¡Correcto! ¡Claro! Uno para controlarlos a todos Parece mentira Hay que ver más el... ¿Ejo? Bola de nieve Eso tiene que enchufar Vale, de momento Activamos cosas de gente y descubrimos otras Perfecto Vale, hay que entrar ahí Y... Ah, esto es líquido, ¿no? Vale No... A ver... Lo de tirarte al agua es de gratis Quiento Levanta el culo Gracias A ver... Venga, rapidez Y la última Oh... Bueno, 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 bueno Espera, espera, espera Espera, por Oh, casi Gente, esta no ha salido Hay unas que sí y otras que no Esta no Vamos a ver Vuelve Concentración máxima, ¿eh? Vale Bien, 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 bien Calma, paciencia Tranquilidad Sabemos hacerlo Ábrete, sésamo Vale Va a salir la planta Va a salir la planta Va a salir la planta Si voy sigiloso Es que va a salir la planta Es que va a salir la planta No me estás viendo Aguanta un segundito Que no me estás viendo Aguanta un segundo, ¿eh? Se ha muerto ya, ¿no? Vale Aguanta un poco Para ese Aguanta un poquito Para ese Vale, es que ni eso Venga A ver que Vale ¿La me ha muerto? Sí, ¿no? Sí Vale, vale, vale Son muchos Gritan mucho Asustan Vale, mira Que me han dejado atrapado ahí, ¿eh? Madre mía Tú La que me han dado ahí Vale, vamos por partes En primer lugar Tú Estar quieto ya Vale Sigue vivo el bicho este Pero bueno Vale 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 Señor desnudo A ver Por aquí Ese es uno Vale Aquí Otro por aquí Vale La podadora Me llamaban Vale De momento No se No os levantéis Vale ¿Por dónde me ponía para ir? Vamos, vamos Vamos Vale Estoy medio concentrado Medio no Eso que no funcione de momento Corre, 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 corre No mires atrás Corre, corre, corre Venga Mete la galletita Ahí estamos Perfecto Uff Que tensión tengo en el cuerpo, ¿eh? Plutch Y ya sale la vida Arriba Plutch Se viene, ¿no? Se viene, señor Plutch Se viene, señor Plutch ¿Y para grabar no se viene? Sí, ¿no? Claro Antes de un señor Plutch Se viene a grabar Vale Usa este poquito Y este poquito Vamos a tu pe de vida Vale Vale Eh, a ver Bola de nieve Recursos suficientes Lo creamos Tipo de munición Bueno, hace daño Velocidad de ataque alta Alcance Daño de carga Velocidad de carga Ok Creamos Enviado a almacenamiento Porque no me cabe en el inventario Bien ¿Ya puedes dejarme? Gracias Entonces Lo que pasa Olo lo que ocupa esto A ver Vale Esto es Esto es Daño Daño duro Daño duro Ah, pero este es el sueco No, 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 no ¿Qué va a ser, mayor? Hemos hecho mal Pero el sueco El sueco no hemos creado, ¿no? Hemos creado el sueco No lo puedo creer Era bola de nieve, ¿no? Ya en tu poder Espera, espera, espera Es este Y se ve como el sueco Pero que engañifas esta Bueno, hemos creado esto Eso está más claro que el agua Crear Hemos creado eso Entonces Vamos a dejar un hueco más Voy a meterme una cápsula de fuego Porque nunca se sabe Y Y Vamos a intentar mejorar el sueco Lo que nos dé Lo que nos dé Mejoras Bola de nieve Le estoy llamando sueco No sé por qué Por cierto Eso me recuerda que el parset Teníamos Filo de acero Generador de campo Magnético Un dispositivo especial Permite disparar el filo Como proyectil cortante Imprime una rotación radial Mantener rotación Mantiene energía Aplopar con energía también Claro Repetidor vibratorio O sea, está bien Pero requiere energía De momento vamos a dejarlo Nada Nos diríamos con bola de nieve A ver Golpe aplastante Matar a un enemigo Recupera una carga Más energía de impacto No puedo ser Al asestar un golpe No podemos ser derribados Matar a un enemigo Otorga protección temporal Pero bueno Pero que es esto Y el pomo Hacer la recarga Del tanque especial Aumentar el daño cargado Vamos a mejorar esto No me creo A ver No me iba a dar para todo Pero Pues ya estaría Y esto por lo que nos dé Y sin más Y llevamos las dos Si, si, si Llevamos las dos Gente Venga ¿Quién dijo miedo? Venga ¿Quién dijo miedo? Va Vamos con un doble contundente A tope Ábrete Que nos vamos a por el Plutch Venga A por Plutch Gente A por Plutch Plutch estaba abajo ¿No? Mira como pasan las cosas Mira el ascensor Como va, eh Te lleva lejos O sea No va hacia abajo O hacia arriba Sino que te mueve lejos Mira, fijaos Esto no lo Si me ha llevado La planta de abajo Pero escúchame En plan para atrás Y para abajo Vale A ver, cuéntame Ya no estás Profesor Uf, que de cosas hay De esas ¿Qué has hecho? Tenía que aprender de ti Pero solo me ofreciste Desprecio ¿Solo desprecio? Que desprecio Estima dependía de ti Y ahora En fin Aún me quedan balas Puedo luchar por la ciencia Y robé la caja de tu oficina Que tenía tu música favorita dentro Para no olvidarme El contínate de música En una caja fuerte La que tiene la contraseña positiva No la negativa ¿Cómo voy a llegar a nada en la vida Si no distingo entre un par de cajas fuertes? La que tiene la contraseña positiva La positiva es la del perro Madre mía Al bicho ese Al bicho ese Me lo voy a llevar a bailar A ver Necesito Espera Toma Hemos quitado un cuarto Te atropellan Te atropellan Un momento Un momento Un momento Te atropellan Estás de quieto Madre mía Te atropellan Enorme 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 la jugada Enorme la jugada ¡Ay, ay, 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 ay! Te atropellan Pasaje está poco subido Yo creo que con el uno Con este vamos a hacer más daño Bueno, yo creo que no hacemos más daño con el otro, ¿eh? Pero pasaje con este es más rápido Mira No 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 Te atropellan Ven aquí Ven aquí Ven aquí Te atropellan Y estoy de donde ha salido Voy con el chaca Vale Vale, calma Curita Arriba a todos, por favor Gracias Abajo Bueno, 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 bueno A ver Tú Tú estate quieto Tú estate quieto A ver Pero Este Pero ¿Qué dice? ¿Cómo era esto? Uf Vale No No me comas Végale duro Venga, vamos Vamos Que nos comen Vamos Que nos comen Venga Estaros quietos ya, ¿eh? Vamos Se ha puesto tenso el colega, ¿eh? Ah Es que me he quedado aquí atrapado Eso no explota A ver Necesito un bicho de estos que corra Tú Deja de lanzar cosas Por Dios Vale Vale Tú me vales Ay, 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 ay Tú Eres un cabronazo enfermo Vamos Dale, 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 dale Que no se levante Dale, 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 dale Que no se levante Que no se levante Dale, ay, 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 ay Buenísima ¿Qué haces? Madre mía Te han desforzado vivo Deja de soltar vistos también Ya ¿Ya? Vale ¿Alguien más quiere? Sí, por aquí quieren todavía Estaba Estaba A un golpe Vale, vale, vale ¿Quién más quiere? ¿Ya? Vale Un escote, eh Venga, para arriba Eso no es nada, ¿no? Me pongo un chumbo Cabrones ¿Qué es este sitio, Charles? ¿Una morgue? Exacto Aquí se almacenan los cuerpos Para seguir estudiándolos ¿Cómo que los cuerpos? Veo cadáveres por todas partes ¿De dónde han salido? Hay un montón Y casi todos de personas jóvenes Son de voluntarios Que murieron en peligrosos experimentos ¡Humanos! Hostias, joder Entiendo que hay ciertos experimentos Que no se pueden hacer Con cerdos, ratones O lo que sea Y hacen falta personas Pero tantas Esto es muy retorcido, joder Por desgracia En la ciencia No siempre sale todo bien A veces los voluntarios No sobreviven Este subsótano existe Para que sus muertes No sean en vano Estudian sus cuerpos Para que las desgracias No se repitan A tomar por culo Eso de a veces ¿No podrían usar A condenados a muerte? Pero incluso eso sería No todos los experimentos Se pueden llevar a cabo Con los despojos De la sociedad Algunos proyectos Importantes y secretos A ver, tengo que ir Para ya para yo A ver, tengo que ir para ya para yo En ocasiones Hay consecuencias trágicas ¿Qué podría ser más trágico? Créame Camarada mayor Hay cosas mucho peores Que lo que ves aquí A veces Las muertes de voluntarios Hacen posible Un descubrimiento Que salvan millones De vidas Así se desarrolló La vacuna Contra la plaga parda Hay que hacer mayor Callao ya un mes Hombre A ver Escucha Esto está muy bien Pero Pero ahora mismo No me vale Dame ¿Y la pistola? ¿Tú? Vamos a utilizar la pistola ¿Por el que dirán? Venga Ahora ¿Y ahora has mejorado algo La pistola? ¡Nada! Vamos a guardar No le he mejorado Nada Pero algo tiene que hacer ¡Eh! Vale Tengo que subir Pero por aquí no me dejas O por aquí sí me dejas Vale Si por donde íbamos antes ¿No? Por aquí arriba Perfecto Vamos a tirar de esto Y de cerca tiramos de lo otro Alguno más No De todo esto está limpio ¿No? Como bailan los robots ¿Eh? ¡La! 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 Vale 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 Lo tenemos Como lo tenemos Venga Con calma Va Mmm Bolitas a mi No Deja esto como estaba Vale No Let's go Vete a la morgue Vamos Vamos para la morgue Buenísima ¿Qué hemos descubierto? Ametralladora El Kalas De Kalas Nikofe Aunque no es un Kalas Nikofe Obviamente dicho Pero bueno Vamos a ir aquí primero La verdad es que al final del juego Te están descubriendo un montón de historias ¿Eh? Vale Vale Bien 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 Te sigo con la mirada Pero aquí no hemos estado ya Sí Madre mía, cuando se activen esos La que nos van a dar Vale, pues guardamos ¡Abre de sésamo! No Vale, quieto ¡Eh! Quieto, relaja la raja A ver, a ver, a ver Se me calma, ¿eh? No son duros, ¿eh? ¿Duele? 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 Sí, duele, sí No, no le reparéis Buenísima Vale, 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 vale Que no repares, te tengo dicho ¿No tengo bala de esto? Ah, de este lo otro nada más Escúchame Que no le repares Te tengo dicho No le ha reparado, ¿no? Estoy riendo, ¿eh? Otro Que no Repares No era eso lo que quería dar Pero vale Ya, no vais a reparar Me pongo aquí Y os reviento uno a uno Venga Saca, saca ahí He dicho que no He dicho que no No, no No, no No Que te he dicho que no E insisto Que te he dicho que no, hombre Madre mía Como lo gustaría, ¿eh? Cuidado Cuidado con esto, tú Que se ponen tensos de verdad ¿Quién me está disparando? ¡Ujo! Madre mía, tú ¿Ya? Me he quedado sin energía Y sin bala de pistola Bueno Habrá creación del Matrix Hop, hop, hop Vale, vale Sí, 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 sí Me disparé por todos lados Nada, tranquilos Pero vale Matriz La madre, Matriz ¡Uh! ¿Qué ha sido eso? Eso ha sido muy raro Ha sido una onda De la otra manética Muy rara Valiendo Que no Vale, ya Madre mía, tú Se ponen Intensitos Intensitos Vamos a ver A ti Yo te he pegado El leñazo esto Para que no oscure Para que no saque Pichos de estos Ojo, que me ha dado, tú Yo pensé que no me iba Andando tranquilamente Toma ¡Se acabó! Cámara de video Cámara de video Vigilancia Bla, 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 bla Vale ¿No llega? Sí llega Vale Pues yo creo que ya estaría ¿No? Eso, como se atraviesa De fácil eso, eh Venga Saque una cajita Eso, dame piezas Dame piezas Que las necesito Vale Otro cofre aquí ¡Hop! ¡Hop! Dámelo todo Dámelo todo Vale Es un munición de rifle Y esto Dámelo todo Igual O sea que todas las armas Están al final Y eso es una mejora Para eso Todas las armas Vienen al final Del juego Tú Qué mamones Venga Vamos para allá Si encontras una sala Estaría Nice La verdad Venga ¿Qué nos toca? Venga Perfecto ¡Vámonos! 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 Esto es una locura Sechenov es un tipo decente ¡Que no me, que no! ¿Cómo ha permitido que pasara esto? Un ejército de robots Mutantes, asesinos Miles de víctimas inocentes Lo mires por donde lo mires Es culpa de la instalación Incluso sin Petrov Este sitio es un problema Por no hablar de Connective 2.0 En serio Termino con esto Y lo dejo A lo mejor hasta mi caso Sí Pues ya ya Tu actividad cerebral pesimista Genera alteraciones desagradables En mi código Ya te he dicho Que salgas de mi cabeza Charles A trabajar Dame un punto de ruta Joder Pero que haces aquí abajo tú Venga Cálmense todos Venga No me bajes Vale 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 ¿Escuchas algo por detrás? Venga De una Ya está Bien gestionado Bien gestionado Tómate una pildurita Vale ¿En serio viene esa horda de robots? Vale Nada Con calma Eso es que me preocupa Pues que nos acaban de dar Pero bueno Quieto Que te levantes Yo tampoco Venga Ahora Al buen luteo ¿Sí? ¿Ya estamos? Seguro que puedo lutear a alguno más abajo Pero vamos Da igual Avanzamos gente Avanzamos Bueno pues Han venido unos cuantos La verdad es que me estoy poniendo las pilas ¿Tú? Bueno Las pilas no las botas ¿Dónde vas? Efectivamente ¿Qué haces? Que guau Guau Vale Voy a abrir esto Antes de que sea demasiado tarde Lo que pasa es que A ver Encuentro la forma de llegar al laboratorio Bueno Vamos a abrir aquí De primeras Que esto va a ser un doble juego de estos ¿No? Vale No se veía muy bien eso Digo No pudo cambiarlo Vale Ese está bien Ese está bien Así estaría Vale Buenísima Vámonos Let's go A ver Que es el samo Otro número 93 Desactivado Por ahí parece que llego al final Entonces me interesa ver otras opciones ¿Qué por aquí? No 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 Ya Suerte No hay otra salida ¿No? Es para allá Venga vale Si yo era por tenerlo claro Oh Vale Obliga ¿Se puede coger eso de ahí? Venga vale Obligación es la solución Yo voy a coger Esto de aquí arriba Yupi Yipa Medallón Venga Aliona ¿Vendrás a almorzar? No Hoy hay ensalada Leninclado Y esturión Va a estar riquísimo Sí, Simeon Pero primero quiero terminar aquí Hoy tengo que hacer una carnicería Cinco cadáveres más Hay dos cerdos Una oveja Y dos ancianos Un hombre y una mujer Con el viejo no tardaré nada Pero ve tú primero Yo llegaré en 40 minutos o así Mira qué tamaño tiene esa puta Una cosa ¿Qué es? Los experimentos que hacen aquí Buscan crear endoesqueletos Neuropoliméricos Para varias especies Con idea de adaptarlas a la vida En condiciones hostiles En los planetas lejanos del sistema solar ¿Esto es un endoesqueletos? Como un hipopostamos cerdón Es enorme Los especímenes de este lugar Carecen de estructuras cerebrales Neuropoliméricas Ahora mismo solo son cuerpos poliméricos No se pueden mover Pero son gigantescos ¿Están pensados para una gravedad baja? Algunos sí Pero también los hay para planetas Con gravedad elevada Se están investigando diversos escenarios ¿Es así o qué? En una de las cubas Han intentado crear un organismo Capaz de sobrevivir En los océanos de Júpiter Tuvimos que cargarnos a Bikov El puto conserje empezó a pegar tiros en el laboratorio Menos mal que el equipo de corrección llegó a tiempo Dejó un puñado de cajas Venga, que sí ¡Ole! Reflejo Condicionado Explora Pavlov No sé, un logro, gente Uy, ese Qué sonrisilla de picarona, eh Bueno La zip y zape, tú La chip y chop Tu puta cabeza Jamás pensé que vería a Víctor así En estas circunstancias ¿Esta es una rata de cloaca? Antes éramos uña y carne Sabes Pero desgraciadamente Víctor tomó decisiones Terribles No te fiel ni un pelo, eh Y mira cómo acabó Gracias a la genialidad Del doctor Sechenov Somos afortunados No perderemos los conocimientos de Petrov Tacones lejanos, eh Ahí va ¿Tiene una llave en la mano? Podremos devolver a los robots a su estado anterior Una vez completado el proceso de asimilación Granada Granada ¿A dónde va eso? A las muñecas De famosa No ¿Por qué tenemos ojos blancos de repente, loco? ¿No me diría que nos metemos tras el mundo manzanil? No me lo puedo creer Se nos va a la olla, eh No me lo puedo creer 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 Pastillas Una botella de vodka What? ¿Por qué no las dos cosas, eh? Ya sabes que no me gusta Mi cerebro es mi fortaleza Una, dos o tres Venga, por aquí A mí el niño notaba miedo La oscuridad Y mi madre le dejaba La luz refetida A él le servía Pero yo La luz interfería Con mi mano Por eso no me gustaban Los libros infantiles Madre mía Qué rayada tú Exacto Los libros de la biblioteca De mi madre Muy interesantes Historia ¿Esto se abrirá? Física teórica No La ciencia Intenta hacer el mundo más seguro Bonito Solo nos dan los hechos Así que Sabía para qué formarme Vale, puerta número uno Vamos por la dos Los hombres Los podemos estudiar Bajo la luz Qué rayadas están Coño, lo dibujo Peligrosos Ya lo creo Lo demás es la luz Lo mismo de monstruos ¿Entiendes lo que digo, chico? Más o menos ¿Puedo encender la luz? Sí Reconstruyendo la iluminación ¡Ole! ¿Y ahora qué? Vale, pero ¿Dónde tengo que ir, loco? ¿Me tiro sin más? ¿Nos la jugamos? ¡Venga, ahora! No, no A ver Por aquí sí Por aquí también ¿Y por aquí? ¡Oh! Mira, por aquí Vale, 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 vale Pero ¿Quién eres? Por aquí no me dejas Por aquí tampoco Y por ahí no voy a llegar Ni de coña Ahí arriba ¿Qué quieres que haga con la... Vale Lo he visto, lo he visto, lo he visto, gente Lo he visto, claro Es ahumar mis patitas estas peludas Y no se me escapa una A ver Sube para arriba Buenísima Vale A ver Despierta, mi amor No puedo No puedo Estoy intentando No puedo ¿En serio? Menos mal ¡Ole! ¡Despierta! Vaya O sea Es que te acaban de meter un parkour Escúchame Porque sí De gratis Necesidad Ninguna Pero ahí tenemos Un parkour Me cago en todo ¿Pero qué? Charles ¿Dónde está Larissa? Se escondió antes de la explosión Normal ¿Qué le ha pasado a Stock? Stockhausen Cayó en una cuba de polímero A causa de la explosión Y está muerto Hipócrita Soy médica Soy médica Menuda médica Hija de puta Lanzagranadas Dijo que era médica No Que no supiese tirar a granadas De eso no hay duda Da igual Hay que encontrar una salida Por aquí no se da mal, ¿no? Pues venga ¿Para abajo o para arriba? Para arriba Venga Pues una de granada, gente Mayor, ¿sigues vivo? No Me ha matado una granada Siento que haya ocurrido eso Yo no quería Pero eso no importa ahora mismo ¿Y qué importa entonces, cabrona carbonizada? Debemos reunirnos Tienes que ver esto con tus propios ojos Te lo enseñaré todo ¿Qué quieres decir con todo? Confías demasiado en Sechenov Pero te mantiene en la oscuridad No tienes ni idea de lo que está pasando Debes verlo en persona O no te lo vas a creer Eso es verdad No tengo ni puta idea De lo que está pasando Lo entenderás cuando lo veas Tengo pruebas Te espero en la Academia de las Consecuencias La entrada está en el faro No te fíes de nadie No lo hago La Academia de las Consecuencias Bendito nombre viene al caso Al final La yaya Es la que está tramando todo Está detrás de las sombras Verás ¿Cómo vamos? ¿Llega la cenchora a su sitio o no? La yaya hacía esta Es que al final va a ser de ella La que maneja los hilos ¿Llegamos hoy o no? ¿Ya ha cargado? ¿O va a dar la gafo aquí de cargar? Gracias Guardamos ¿Qué va a ser mayor? Pues quiero ver lo del arma nueva Quiero desequipármela Esta pistola Que estas balas no son de pistola Al parecer No sé cuáles serán Pero esas no Y estas tienen que ser Del fusión Vamos a ver Fabricación Calas Me faltan recursos Me faltan recursos Y puedo ¿Cómo era esto? Ese embalaje Son 30 Esto me da 54 A ver Vale Pues ahora voy a fabricación Ahora sí ¿Dónde está? Fabricación Mejor aquí A ver Colocamos esto Colocamos esto Arriba Vete para arriba Vete para arriba Crack Hombre Súbelo ¿Se os va la olla o qué? Bueno pues nada Subo con la ruedita A ver Esto fuera Esto aquí Vale Esto Esto fuera Esto fuera A ver Perfecto Autorización Vale Que puedo mejorarte Culata convencional Aumento de precisión Cañón Compensador de retroceso Vale Aumento de precisión Cargador Nada ¿No? Eh Módulo de cartuchos Venga Desbloqueamos Dispositivo de apuntado No tenemos No nos hace falta Somos profesionales Y la culata Aumenta de precisión No disponible Aumentamos daño Vale Nos faltaría de eso Desmantelar Desmantela De estos Vale Mejora Calas Mejoramos Perfecto Vale Yo creo que ya Ya estaría ¿No? Perfecto Vale Pues yo creo que así Vale Y entonces aquí Nos quitamos la escopeta Yo creo que sí Al final no lo utilizo tanto Y si tenemos de esto Vale Y nos ponemos Potis Gente Potis 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 Vamos a ponernos De estas tronchas ya Estamos llegando al final Y no son de las más tronchas Pero ahí viene Eh Y sálvate Y espera Y ya ¿Qué va a ser mayor? Nosotros lo mejoramos nosotros ahora A ver Con tanto horror Un bicho que hemos matado Efectivamente 336 Tus ataques de estancia Consumen menos energía De la cámara de reticulación Y la salud perdida Se recicla como energía Te la compro Las mejores de armas Ni hay otra Otra celda de energía Te la compro Tus ataques cuerpo a cuerpo Hacen que se recupere más energía De la cámara Vale Atacamos mucho cuerpo a cuerpo Me gusta eso Ya no Aquí ya no puedo ¿No? Vale Eh De la crisis en masa Esta a mí me hubiese gustado Pero bueno Para un futuro Let's go Ahora sí Vamos Mira Tenía aquí cositas Pero bueno Debo insistir en que destruyas Los conectores beta ¿Por qué estás tan obsesionado Con esos anillos Charles? Dijiste que tomarías Una decisión Sobre los anillos Cuando llegara el momento Ya ha llegado No tengo tiempo para eso Sí que lo tienes Cámara mayor O será demasiado tarde Vete a cagar Charles Vale En cuanto baje Ha matado a Stock Con una granada ¡Ole! Como rodado No No te creo Vale Ya no ¿Eta bomba Ha matado a la ballena? El racío Es un diseño avanzado Del campo De la biomecanica En palabras sencillas Una bomba hidráulica No es lo que acabo de decir Oye Pues Le baja la vida Pero Vamos a utilizar Otras cosillas Vamos a jugar Claro Con esto Le baja más lento Me está pegando aquí ¿Verdad? ¿Dónde está el punto botón? Calma 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 Vale 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 Ok Pero mal Que me metió 200 armas De estas Siempre Anda O sea no te la sabías tú Eh Vamos a intentar fallar Lo menos posible Gente Vale 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 No Pégase a la ballena Dios de ojalá Joder Es que me trincha No veas Eh Venga Esto no te curas Eh Escucha Con esto no acabamos Eh Claro Y con esto tampoco Ya Vale Vamos Bien dijo Miedo Uff Se ha puesto un poco Tenso el polímero Este no Venga Poquito a poco Va Poquito a poco Poquito a poco Vamos Vamos Uuuu No le duele mucho eh También te lo digo Mi nieto Socorro Socorro Vale Jura Eso sí que ha dolido Eso sí que ha dolido No baby No No Vale 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 Calma 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 Venga Amago 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 de subirte Vale ¿Sabes lo que te digo? Que eso tiene que atrover más Vale Abajo Uuuu Quieto No No perro Vamos Un poquito más Esa es Uff Otra vez O sea en blanco Si no lo acabo cargado Clávale Clávale No 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 Vale Ya podemos pasar Mira que da plasta Uy Madre Uy Madre Uff Valiendo Dámelo todo Que me lo llevo Cuidado que esto quema Escúchame Trepa Vale Gira la gina Esa es Tú sí que sabes Y ahora Saltas ahí Buenísima Venga Esa cosa era peligrosa No las tenía todas conmigo Y hay robots más fuertes ahí fuera Los robots de combate son mucho más letales Aquí no hay robots de combate Todavía no Pero cuando se lance colectif Estarán en todas partes Y dos de ellos equipados con conectores beta ¿Tienes idea de la sangre que se derramará Por la ambición de una persona? Me tenéis loco con los anillos ¿Cuándo vais a dejar de intentar manipularme, cabrones? ¡No! ¿Qué haces? Ya está ¿Contento? Buena decisión, camarada mayor Sin duda ha salvado vidas Quizá más de las que soy capaz de imaginar Eso espero No sé yo, ¿eh? 30 balas, tú 30 balas nos ha quedado Menos mal que nos hemos enchufado con el arma este Porque es que si no Adelante Madre mía, tú ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Te están apuntando a los huevos, crack? A ver, qué sorpresa ¿Por qué se han bloqueado? El código de acceso ha sido extraído con éxito de la memoria neuropolimérica de Petrov El modo de combate se ha desactivado Y los robots han vuelto a su estado normal Bien hecho, chico Todos los que pudieron esconderse y sobrevivir Te deben la vida Estoy orgulloso de ti Gracias, señor ¿Ahora qué? Vuelve a Chelome Hazte un chequeo y disfruta de un permiso Digo, has ganado Yo me ocuparé de las consecuencias de este lío Entendido Voy de camino ¿No le has dicho nada de Filatova a Sechenov? ¿Sigues pensando reunirte con ella? Quiero ver esas pruebas tan importantes Al doctor Sechenov no le va a gustar Ya lo sabes Pues no se lo digas Ya, pero ya tiene control ¿De todo, no? ¿Dónde se supone que debemos buscarla? ¡Larisa! Cabrones carbonizados No puede andar muy lejos No detecto a nadie en las proximidades Vamos a echar un vistazo Tiene que estar aquí ¿Confías en la doctora Filatova? No me fío de nadie Pero tiene algo importante que decirme Y estoy seguro de que Sechenov oculta algo ¿Te ha contado sus planes el doctor Sechenov alguna vez? En realidad no Nunca ha hecho falta Pero todo este asunto con Petrov El hombre de gelatina mató a esto Y el jefe ni se inmutó Tan importante es el lanzamiento de colectiv Que no puede retrasarlo Ni por respeto a los muertos No tengo datos sobre ese tema ¿Pero una vez que me enganche ahí? ¿Cómo voy hasta allí? No tienes datos, ¿eh? Pues yo tampoco Así que vamos a buscarlos A ver, súbete No me ha quedado claro Esta última posición A ver Vale Vale, 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 vale No, al otro lado Ahí No A que me mato Vamos a ver Hay que entrar ahí No puede ser tan difícil Para, para de subir Salta Gracias No era tan difícil Y casi me mato Hay cosas para pillar aquí Sí, 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 sí Venga, venga Cuéntame cosas Me dijeron que mi 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 faro Iban a desmontarlo Y llevarlo de Sahalín a Kazajistán Con remotes Pensé que estaban borrachos Pero no ¿Qué tenemos aquí? ¿Una silla y una televisión? Sí No es lo que esperaba ¿Qué esperabas? Me voy Sospecho que esta habitación Tiene un propósito concreto Ahora está a miles de kilómetros del océano Como una exposición de museo Y yo también estoy aquí Como a otra exposición Sí Me ascencieron Sí Apenas tengo faena Las máquinas se ocupan de todo El faro y yo Solo servimos Para atestiguar Que la humanidad Puede hacer Lo que se le antoje Pero ¿Qué cojones Pretenden proteger Con todas esas armas Voladoras, eh? Ah No sé Descubramos cosas A ver ¿Qué ha pasado con la vida? Esto no tiene fin, macho No le veo el fin a esto ¡Vámonos! La lao Creo que la aceleración imprevista Se debe al pirateo Del sistema de acceso Del ascensor De lo contrario La doctora Filatova No habría podido iniciarla Así que ha pirateado el sistema Y a todos estos desgraciados Los pasaron por la quilla ¿Qué le has montado tú? Así que eso es Neptuno, eh? Es bonito Incluso alucinante Arrebatador No me importaría pasar un tiempo ahí Pero Ni me imagino Lo que puede estar pasando Ahora mismo El camarada Sechenov Te pidió que regresaras a Chelomey ¿Cómo explicarás el retraso? Ya nos ocuparemos de eso Primero hablemos con la doctora Pero como intente escaparse otra vez Se va a arrepentir Estoy harto de jugar al escondite con ella Vale Bueno, pues También me... ¡Ojo! Hola Hola, lanzagranadas ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué quieres? Escúchame, P3 Permíteme ofrecerte una perspectiva diferente Y luego decide cómo encarar la situación Vale ¿Sabes qué planes tiene Sechenov para Colectiv? ¿Qué piensa hacer? Una vez lanzado Colectiv Las personas podrán controlar los robots con la mente Y ya no podrán apuñalarse por la espalda nunca más Suena bien No me lo creo Pero la realidad no es esa Colectiv no solo sirve para controlar robots Sechenov podrá controlar a todas las personas que formen parte de Colectiv Colectiv es diabólico, Nietzsche Es peor que la esclavitud No, no, no Gilipolleces no Ven, puedes verlo por ti mismo A ver Vale, te sigo Vale, te sigo Está clarísimo Está clarinete Quiere controlar el mundo, punto Al final todos hacen lo mismo Ya le he dicho la palanca Tacones lejanos Te seguimos ¿Qué bien? ¿Estás listo? Sí Desactiva la polarización Venga, a ver, que entra de cristal Gente de fiesta ¿Qué cojones es esto? Una casa encantada Es una tumba mental Son los voluntarios que pusieron los cimientos de Colectiv De los primeros grupos no sobrevivió nadie El grupo 30 enloqueció Tanto locos El 73 es suicidó Los del 101 se mataron unos a otros El grupo 204 tuvo más éxito Consiguieron sobrevivir Su conciencia está ahora en un mundo imaginario Lo llamamos limbo Sus cuerpos están aquí Bajo mi control absoluto ¿Quieres que hagan algo? ¿Para qué? Para que veas que no miento Pues ponlos en formación ¡Ah, formar! ¿Nada más? Dile al gordo que se ponga a saltar Solo a él Y se los pongo a saltar a todos Vivimos en una bonita sociedad como en esta ¡Saltad todos, joder! Pues como monos ¿Qué locura es esta? ¿Por qué montasteis toda esta mierda? Joder Pobres desgraciados No, en eso te equivocas Químicamente hablando son totalmente felices Eso es lo que se pretende con Colectiv Que el mundo entero sea precisamente como ellos ¿Para qué querías échenos un mundo de idiotas? ¿Para burlarse de todos poniendo a la gente a correr en pelotas y a hacer el animal? No Logramos prevenir la degradación de la consciencia individual Los recuerdos, comportamiento, patrones discursivos Nada se pierde Pero hay una cosa que no se puede evitar La pérdida absoluta del libre albedrío Claro, el que se porte mal se le redirige Punto Tenemos que parar esto ¿Parar esto? Precisamente eso pretendía, Víctor Te interpusiste en su camino Y ahora ya es tarde Tu novio perdió la cabeza y mató a gente Quiso avisarme de que Sechenov programó a los robots para matar ¿Por quién lo haría? ¿Por qué? ¿Por qué diseñó Colectiv como sistema de control mental? ¿Y para qué necesita esos neurocontroladores especiales? Sechenov quiere esclavizar al mundo entero Lo siento, pero si no lo entiendes Es que eres idiota Llevo diciéndoselo Nah Diez días El jefe jamás haría eso Ya está Lo haría y lo hará El lunes Me cuesta creer todo esto Nos están engañando como a chinos Pero te ayudaré Sea cual sea el plan Si ella es la que los maneja Plantarías caras a Sechenov Después de lo que me has mostrado Sí Quiero oír sus explicaciones Pregunta del millón Si ella los controla a todos ¿No querrá hacerse ella con el control de todo? P1, P2, P3 Desclava es P1, P2, P3 Nos llamamos P3 porque somos un... ¿Qué rayada tú? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Nada Estoy digiriendo lo que he visto ¿Por qué me ayudaste? Quizá porque me preocupo Además no es por ti Al menos No solo por ti Si trabajabas aquí ¿Por qué no intentaste detener esto? Pensaba que era lo mejor Creía que era por el bien de toda la Unión Soviética Pero cuando me di cuenta de lo que pasaba en realidad Tuve que ganar tiempo y esperar el momento oportuno Víctor y yo nos lo jugamos todo Y el resto ya lo sabes Vale, sigamos No sale del limbo Inyectado Eh, mayo No sale del limbo Últimamente la cabeza me está matando Veo cosas Este trabajo es estresante Te lo aseguro No dolen resultado Ni siquiera recordarás nada Las alucinaciones son un asunto serio En fin Soy neurocirujana Seguramente pueda ayudar Si todo acaba bien No, gracias Con unas pequeñas vacaciones me apañaré Si esto acaba bien, claro Vale Me estoy rayando Escucha sobre Víctor No estoy cómodo con esta gente Escucha sobre Víctor Que no tenías elección No podías haber hecho otra cosa Ahora me dirás que lo sientes Se cortó en la cabeza ¿Díselo? Se cortó en la cabeza No lo siento No lo siento ¡Hala! Zúpate esa Solo hacías tu trabajo, ¿verdad? Lo siento, pero no quiero hablar del tema Lo amaba cuando era diferente Era amable, comprensivo Y no mataba a nadie No estoy cómodo con esta gente Espera y verás Pronto ocurrirá lo mismo en toda la Unión Soviética Y después en el mundo La gente perderá por completo su libre albedrío Sabes, una persona puede ser pura escoria Por mucho que tenga libre albedrío ¿Justificas que se cometan atrocidades? ¿Atrocidades? ¿Qué atrocidades? Si eran voluntarios Vinieron por decisión propia A mí me resbala ¿Seguro? Eres un monstruo Afirmativo Ya vale Estoy demasiado ocupado para charlar Muy bien Disfruta las vistas Esto lo hago Esto lo hago Venga, vamos Que soy muy rápido y muy lenta Vamos Venga, date un paseo Que ya voy A ver Dame cositas Papi Dame cositas Bueno, entonces al final ¿Quién es el malo? Yo estoy siendo controlado Porque soy el experimento P3 Lo ha dicho claramente Soy P3 Entonces si soy P3 Es porque P1 y P2 han fallado Esto es así Esto es así, gente Uy, esa cajita Me llama Me llama Vamos, que están haciendo con nosotros lo que queramos O sea, lo que quieren Es un poco locura Pero es lo que hay Madre mía Otra vez ¿Todo esto es alucinación mío? Estoy hasta los huevos de las putas alucinaciones ¿Ves puntos de colores ante tus ojos? ¿Cambia tu percepción del mundo? Sí Sí Exacto ¿Sabes qué es esta mierda? Estabas cruzando al limbo Pero no es posible pararlo ¿Cómo lo has interrumpido? No sé Es como si esa masa de polímero me llamara La que tiene forma de lágrima Ahí justo encima de nosotros ¿La ves? Ahí no hay nada No ¿Pero qué dices? La estoy viendo Oh, mierda Ya no está Es una reacción alucinatoria Un efecto secundario de la cirugía La reacción de un cerebro dañado A la presencia de un implante neuropolimérico ¿De qué narices estás hablando? ¿Qué implante? ¿No te lo ha dicho Sechenoff? ¿Entonces no sabes lo que te está pasando? Bueno Charles, ¿sabes lo que le está pasando a mi cabeza? No detecto ningún cambio interno, Mayor Pero veo claramente que tu extensión polimérica Vashod está recibiendo un flujo no identificado De datos externos ¿Qué es esa interfaz? ¿Con quién estás hablando? Es un concepto de habla artificial replicada Una IA en mi guante polimérico Da igual ¿De qué estás hablando, Charles? ¿Charles? Espera Charles ¿Qué datos? ¿Qué extensión polimérica Vashod? La extensión polimérica Vashod Se desarrolló con datos de experimentos Que realizamos Dimitri y yo mismo ¿Qué? ¿Tú mismo? ¿Tú mismo? ¿Y por qué llamas Dimitri al doctor Sechenoff? ¿Quién eres? Camarada Mayor Esto es difícil de explicar Soy... Charles ¿Por qué coño oigo interferencias? ¿Qué cojones está pasando? Mantén la compostura, Mayor Si mi teoría no es errónea Conseguiré acceder al archivo ahora mismo Dentro habrá información sobre ti Mmm... Bu... Bu... Se nos complica el asunto, ¿eh? Verás Indique su nombre y código de acceso personal Cabrones carbonizados Nombre no vale Entraré por la fuerza No tan rápido Nombre Chariton Saharoff Código Peluche Código aceptado Acceso permitido Buah, aquí escucha Aquí no se engaña hasta el apuntador Charles ¿Estás ahí? Nada Nada ¿Qué es Charles entonces? En pocas palabras Tú, Charles Es el profesor Chariton Saharoff Han sido pocas ¿Cómo puede ser Saharoff? El profesor Saharoff Estaba desarrollando los subsistemas de colectivo Y trabajó en el módulo El que tú llevas dentro Nos dijeron que realizó varios experimentos Sobre sí mismo Los resultados fueron desastrosos e impredecibles ¿Sobre sí mismo? ¿Era idiota o algo? Ah, que idiota no era, eso seguro Saharoff era un misántropo Obsesionado con la ciencia No creo que su cuerpo le importara demasiado O sea, le tengo a este en el guante Eh... ¿Cuándo te has dado cuenta de que Charles es Saharoff? Pues ahora mismo Cuando se ha desconectado No tenía ni idea de que Sechenoff había introducido su conciencia en tu guante Fue eso de Charles lo que me dio la pista Vale, venga El tirón, vamos Por la puerta Vale Venga, al lío Bienvenido, Charitón Saharoff ¿Qué consulta desea realizar hoy? Eh... Agente P3, archivo personal Resultados, 42 registros de audio ¿Cuál quieres oír primero? Madre mía Pues elige uno al azar Elige uno al azar, dice Anda Dame cosas que yo he venido a lutear Este juego es de lutear, gente ¿En serio? He estado aquí, ¿no? En alguna tendrá que haber algo secreto Si no, ¿qué qué? No tengo la esperanza Mira, mira como... ¿Eh? Como el Charles Pues me ha... Vale, esta parte ya está Falten estos cajones Venga Seguramente Se venga ya And the finish game Venga, esto por un lado ¿No me dejas sentar tú? Vale Venga Algo rapidito, algo rapidito Gente, ya vamos Ya vamos al tema, ¿eh? Es que esto ya sabéis Que luego influye mucho Vale Pues ya está ya Al lío, venga Ya estoy aquí ¿Dónde estás? Llévale una grabación ¿Pero cuál? ¿Tengo que elegir una o qué? Toma Una grabación Prueba esta Iniciando reproducción ¿Qué más por ahí? Tras los sucesos de Bulgaria Los agentes resultaron gravemente heridos ¿Cómo? Película Saca palomitas No fue posible salvar a la gente Blesna Puesto que la gente Plutonio estaba menos grave Pudimos devolverlo a un estado físico apto para el combate Sin embargo Sus extremidades tuvieron que ser amputadas Y reemplazadas por prótesis Sí, ya sé que llevo prótesis por todo el cuerpo ¿Qué más? Solo son observaciones generales Busca otra grabación A ver, ¿dónde? ¿Dónde están las otras, tú? Arriba nada Hay nada Yo sigo looteando, ¿eh? Como me dejéis A ver Otra grabación ¿Dónde hay más grabaciones, tú? ¿Dónde hay más grabaciones? Arriba Espera, espera Esto de que no me dejes saltar Ya lo he visto Arriba, venga, vamos, vamos No sabéis No puede ser esto más sencillo, tío Que me tienes que hacer dar 27 vueltas Venga Otra grabación, vamos Espera, que voy No la pongas Madre mía, tú La que me están haciendo dar Para alargar esto sin necesidad Venga Vale, reproduce esta A ver ¿Qué? ¿Eso es mejor? Recaída Plutonio Recibió un nuevo identificador P3 Y ahora Está directamente Bajo mi mando y supervisión El contacto de P3 Con Argentum Se ha reducido al mínimo Y se ha instruido al personal Para que no mencionen El identificador Blesna En presencia de P3 Cabrones Iré a por otra A ver ¿Dónde? Se chinos te tiene atado en corto Hace lo que quiere contigo Escucha, doctora Me salvó la vida ¿Crees que no sé que soy un sujeto de pruebas? Es mi trabajo Así que un voluntario ¿Eh? ¿Y por qué eres un sujeto de pruebas tan desobediente? ¿Ah? Porque al menos antes Siempre me decían lo que iban a hacerme Iré a por otra grabación Vale, ¿dónde? A ver Piensa Arriba Vale Let's go Venga, ya controlo el tema de la grabación Y guay Vamos a probar con esta Venga Procedimiento Implantación de la extensión cerebral Neuropolimérica basho Objetivo Eliminación total de impulsos destructivos Motivados por recuerdos traumáticos Paciente Mayor Serguei Ni Chaev Ya no soy P3 Nombre en clave Ojo Intento número 3 Las dos primeras operaciones fueron infructuosas El paciente sufrió daños cerebrales irreparables en Bulgaria Daños realmente graves Los daños son tan graves que probablemente Ahora hay que aplicarle La eutanasia ¿Eutanasia? Quería matarte Los lóbulos frontales están parcialmente destruidos Lo que provoca arrebatos de ira incontrolables en el paciente Sus prótesis de acero lo convierten en un peligro para quien esté cerca Y ahí habla de tus ataques Debido a los episodios temporales de locura El paciente está inmerso en una realidad psicodélica y surrealista Que le impide aceptar las consecuencias de su comportamiento agresivo No lo entiendo Tradúcemelo Creo que no te va a gustar El paciente experimenta intensas alucinaciones Has vuelto a ver a tu mujer, chico ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Aún así, un implante Vashod proporcionará al paciente recuerdos artificiales Y le permitirá superar la obsesión por su difunta esposa Tu mujer ¿Qué estupidez nunca ha estado casado? Vashod Somos capaces de enviar la consciencia de la gente al mundo imaginario de Limbo Se hace mediante un pulso que se dirige directamente a su glándula pituitaria Pudiendo activar a voluntad el modo de combate del mayor He de añadir que me opongo en las fuentes Que siempre que sí Mucho me temo que sí Que somos unos peledes Sechenov es capaz de enviar tu mente a un paraíso privado con solo pulsar un botón ¿Y mi cuerpo? Tu cuerpo matará a quien él ordene Sorpresa ¿Y las alucinaciones también son cosa de Sechenov? No Las alucinaciones solo son el mecanismo de defensa de tu cerebro Dime por qué carajo iba a creerme en nada de esto El jefe jamás me haría algo así ¿Eso crees? Igual que no borraría la existencia de tu mujer de tu memoria O que no llegaría a diseñar Colectiv como sistema de control mental ¿Por qué Sechenov? ¿Quién dice que lo haya hecho él? Ni siquiera se ve quién está en esa silla Si no me crees ve a preguntárselo Duro, ¿eh? Descubrir quién es un pelele ¿Cuál es el plan mayor? Nos está esperando en Chelome Si queremos detener a Sechenov Le seguiremos la corriente Así que me lleváis como prisionera ¿Y luego qué? Y luego improvisaremos ¡Eso se me da bien! ¡Ole! Esto es lo que hay mayor Piénsalo mientras intento piratear este ascensor para volver a la superficie Ahora estás atento, cabronazo Mayor, yo no tengo datos sobre ese incidente Intentas tomarme por gilipollas, ¿eh? Como todos No tienes datos, ¿eh? Siempre has sabido todo esto Si te llamas Charles es por algo, ¿no? Eres Chariton Sakharov, hijo de puta ¿Tienes alguna explicación? ¿Eh? No hay nada que explicar, mayor Para mí eras una incógnita Igual que yo lo era para ti Primero Sechenov me asesina Y luego me convierte en una masa de pringue polimérica Después te lava el cerebro y te manipula ¿Cómo podía fiarme de cualquiera de los dos? Por eso simulé ser el concepto de habla artificial replicada Quería verte qué palo iba cada uno Eh Sí, bueno Supongo que yo habría hecho lo mismo ¿Qué vamos a hacer ahora, eh? ¿Qué otra cosa podemos hacer, Sargei? Ahora somos amigos y sabemos la verdad Debemos llegar hasta Sechenov Envendar esta injusticia Y vengarnos por lo que nos ha hecho Supongo que tienes razón, Chariton Hay que hacer justicia Venga, pues justicimos Eres un buen hombre, camarada mayor Odio decirlo, pero eres el primer ejemplo funcional que veo De un eslabón ordinario de la red colectiva El lunes, quien se haya sometido a la polimerización Se volverá igual de maleable que tú Joder, no lo puedo permitir Escucha, ese puto cacharro, el dispositivo pensamiento Te lo puedes quitar Por desgracia, eso no ayudará a nadie Solo empeorará las cosas ¿Por qué? Porque los dispositivos pensamiento no sirven para nada La señal de una persona polimerizada Se transmite a los robots y demás aparatos Mediante el controlador pensamiento Pero no es eso lo que la integra en colectivo El dispositivo pensamiento se puede retirar Pero eso solo impide que su portador Llame a las máquinas y las dé órdenes Entonces, ¿cómo controlará Sechenov a todo el mundo? Es la inyección neuropolimérica La que integra a la gente en colectivo Se incrusta en el cerebro Y lo conecta a la red neuronal de forma irreversible El efecto de la inyección no se puede deshacer Todos los que la reciban Formarán parte de colectivo para siempre Pero, ¿de verdad estuve casado? ¿Cómo se llamaba mi mujer? Yekaterina Y lo que estoy a punto de decir No te va a gustar, camarada mayor Ya he oído eso antes Pero a estas alturas Dudo que algo me pueda sorprender Bueno... Bueno... Cuando murió tu mujer No fue posible salvar la suya Pero Sechenov cargó una impronta De sus habilidades En la matriz de sus guardaespaldas ¡Válgame! Esto es... Joder... Hostias... No puede ser... Ya tenemos transporte mayor Podemos salir de aquí ¡Let's go! Sí Vale Vamos Ojo, saca la pipa solo, ¿eh? Vamos Dale ahí a tope Bueno, pues ya sabemos toda la verdad Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto En el ascensor, que te la cargas No, no, aquí no Piu, 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 piu No la cargaremos Claro, es que en cualquier momento Podría pasar esto Aprieta al bot... Alibotone Pues sigamos Conecito 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 Ese libro Es el de la avaricia y el mal La gente Para radicarse a la ciencia En un lado del mundo Están ocupados jugando con el dinero Jugamos con el poder de las Guau, chaval Qué callada Se nos va la olla por todos los lados, ¿no? ¿La habremos matado o no? ¡Ay, Dios más! No la hemos cargado, ¿no? Estaba clarísimo En un ascensor Prendemos la conciencia El doctor Sechenov ha negado categóricamente en una rueda de prensa los rumores sobre una avería de los robots civiles en la instalación 3826 La instalación vuelve a estar plenamente operativa Por fin has vuelto, hijo Te han dado una buena tunda, ¿eh? Por poco te quedas allí para siempre ¿Dónde? Dímelo tú ¿Cómo voy a saber dónde estás cuando te entra uno de esos delirios? Eras un buen chico cuando estabas con mi hija Pero desde que murió ¡La suigra! No haces más que amargarte y estar siempre a la que salta Todo lo reduces a sangre y cabezas arrancadas ¡Qué asco! ¿Qué es la suegra, tú? ¿Qué tiene que ver tu hija conmigo? Mi Katia Nuestra Katia Te han jodido bien la memoria, hijo Pero... ¿Por qué dices eso? Era mi hija Pero también tú ¿Qué es? Vaya foto, le está sangrando la nariz Soy tu suegra, estúpido ignorante Trabajabas para Sechenov Hasta que esos terroristas búlgaros te reventaron Katia no sobrevivió Y Sechenov te transformó en un monstruo Sí, creo que todo eso me suena ¿Y qué demonios haces de brazos cruzados? Llevo observándote desde entonces Pensaba que a lo mejor te quedaría algún rastro de humanidad Lo siento, pensaste mal Ni pasado, ni presente No queda nada ¡Espera! ¿Dónde está Larisa? Por todas partes La has esparcido a los cuatro vientos ¡Pau! Buena idea Vuelate los putos sesos y... Destaca, ya basta Sechenov convertirá a toda la humanidad en unos descenebrados Empezando por la unión sabiduría Vale, ya lo pillo Si lo pillas, pues... Levántate Te daré armas Todas las que quieras Pero solo si me prometes Que acabarás con ese engendro De una vez por todas Pero si con que aprende un botón Nos vuelve Mostarumba ¿Qué pasa? ¿No dices nada? Haz caso a sus palabras, Mayo Los actos de Sechenov claman venganza ¿Qué... ¿Qué es esto, Serguéi? Soy yo, Sinai Chariton Sahara Chariton Vieja serpiente ¿Sigues vivo? Aguas Un mago me transformó en Pring El polímero ¿Dices que conocías a Yaya Sina desde el principio? Guardar secretos es un... Mayor Siempre ha funcionado ¿Útil para quién? Guardar secretos a mí no me ha funcionado nunca A Sechenov se le ha debido ir la olla Para hacerle eso a la gente Un momento Y Katia Mi Katia Aún puede estar viva Es posible ¿Pero en qué estado? Mírame No sé si estoy mejor Pero no puedo hacer una valoración Te lo suplico, Serguéi Sechenov Debe morir Desesperación a tope, ¿eh? A ver, déjame en paz ya Cabrones carbonizados ¿Pero qué cojones pasa aquí? Se te va la olla, tú Los capullos mentirosos Que aseguran ser nobles justicieros Por otro tenemos a un científico soviético Y miembro de la academia Que quiere iluminar a la humanidad Y usarme para librarse de los gilipollas Eso dicen esos capullos No pienso tocarle un pelo a Sechenov Venga En fin ¿Por qué no me enseñas Lo que tienes? Muy bien dicho, hijo ¿Sabes lo que te digo? Que aquí muere hasta el apuntador Guarda datos, guarda datos Y aquí puedo p... Aquí no puedo pillar nada, ¿no? O sea, lo de... Lo de... Cielo Estoy preocupadísima por ti Creo que podrías estar en peligro ¿Qué quieres decir? ¿La sala de descanso ya no es segura? No, guapetón Esto será siempre un lugar seguro para ti No dejaré que nadie te haga daño Entonces, ¿cuál es la amenaza? Tu guante Te está manipulando Quítatelo antes de que sea tarde Y estaremos juntos hasta que la muerte nos separe Ay, joder Estoy harto de tus desvaríos sobre el guante Pero tengo razón, querido Sí, sí Lo que quieres es asesinarme Eso no va a pasar ¿Cómo puedes pensar eso, cariño? Solo mato a patéticos pelagatos salidos Que intentan entrar en mí Cuando yo solo te quiero a ti ¿Cuántas veces te tengo que decir que dejes de matar gente? Pero eso es imposible, cariño No puedo evitarlo Pues tendrás que soportar el guante hasta que puedas Deberías prohibirme insistir en que te quites el guante ¿Ves? Intenta volverte contra mí Cerdo manipulador Ole Querida Quítate esa cosa, es que no es ahora mismo Escucha, ¿me puedes ahorrar tus delirios de demente? Este sitio ya está bastante jodido Pues saldome, vamos Que tú digas, amo Entra en mí cuando quieras Y sigue castigándome Bueno, pues... A ver, ¿qué decir, gente? O sea Reclamamos esto por aquí Tiene que haberle dado al telequinesis este a tope, gente Desde un principio Pero bueno Es lo que hay Vamos a grabar aquí Vale, bueno Pues yo diría que ahora sí que sí Voy a dejarlo por aquí Y yo creo que ya el último episodio va a ser el siguiente De hecho pone arriba final Con lo cual En el próximo Llegamos hasta el final Y pillar lo que sea, lo que dure Y lo que tenga que ser Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.